¿Qué es Ninel Herrera Conde? Ninel Herrera Conde es una cantante y actriz que se casó con el empresario Juan Cepeda, pero se divorció en el 2013. Tiene una hija llamada Sofía que nació en 1997 con el actor mexicano Ari Tellich, y un hijo llamado Emanuel que nació el 21 de octubre del año 2014, producto de su relación con Giovanni Medina. El 10 de abril del año 2008 falleció su madre producto de una terrible enfermedad, cáncer, y en 2009 creó en honor a ella la fundación Mirna Conde para luchar contra esa enfermedad. Ha sido ganadora de varios premios, como la Palma de Oro a Mejor Actriz Revelación por Mujeres Frente al Espejo en el 99, y el Sol de Oro en el 2001 por su trayectoria profesional en Cómo es el Cine, así como nominada a muchos premios más por su trabajo como actriz y cantante. Sin embargo, su carrera ha sido cuestionada, y en varias veces cuesta abajo se ha ido, a causa de todos sus escándalos. Por eso hoy te traemos, ¿Qué hace? ¿Cómo vive? ¿Y cómo ha sido su vida? La vida de Ninel Conde, aquí en 007 Nivideos con Mejor Opción. Gracias por preferirnos, cada día somos más, y tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Más allá de la crisis que está presentando, de manera personal su carrera se ha visto troncada por sus escándalos. Ahora parece que no es capaz de retomar el auge que alguna vez la llevó al estrellazo. Luego de sus constantes pleitos, con su ex marido Giovanni Medina, padre de su hijo, su peor cara ha sido expuesta al público, y debido a esa mala reputación, empresarios, disqueras y televisoras han preferido mantenerla alejada de ellos, pues su imagen es muy mala, ya no resulta atractiva al día de hoy. Algo le sucedió en el año 2018, fue cuando fue rechazada por su, entre comillas, amigo, el productor Alexis Núñez, el cual la había invitado a participar en el programa que reviviría el concepto de sabadazo, junto con el conductor Dardy Rosado. Todo iba bien, y el piloto se había grabado para aparecer a finales de marzo del año 2018. Pero debido a las acusaciones de su ex marido, el cual se puso muy furioso con ella, los ejecutivos de Televisa detuvieron la participación de Ninel, por mera precaución, pues en un momento dado, hasta temían que tuviera problemas con la ley. Lo mismo ha sucedido en el mundo de la música, donde ninguna disquera quiere arriesgarse con ella. No ha grabado ni un solito álbum de estudio desde el año 2010. Pero más negro se le ha puesto el horizonte en cuanto a sus presentaciones, pues ya son pocos los que están dispuestos a invertir en ella para verla en vivo. Como prueba tenemos su presentación en Puebla, pues se vendieron únicamente 50 boletos para su espectáculo y con un precio de descuento. A las dos horas antes de comenzar el show, se abrieron las puertas de manera gratuita para que no se viera tan vacío. Y ni así se llenó. Algo similar le sucedió en la feria de Aguascalientes, donde dentro de su decepción invitó a su expareja, José Manuel Figueroa, a pesar de que los boletos fueron de los más baratos y ambos publicitaron el evento en sus redes sociales. A 24 horas del evento no se habían vendido ni el 30% de las entradas, dando evidencia de que ya no es ni la sombra de lo que era, aunque sigue en busca de su segundo aire. Sus escándalos y su imagen han desgastado bastante su carrera. ¡Suscríbete al canal!